ECO Mundial te presenta al cabeza de serie del grupo G de la Copa del Mundo, Bélgica. Los Diablos Rojos vienen mejorando en los últimos tiempos en cuanto a posibilidades que no siempre terminan de concretar. Los cuartos de final alcanzados en Brasil 2014 son de lo mejor de sus actuaciones, solo superada por el cuarto puesto en México 86. En ambas ocasiones fue la Argentina al verdugo, hace 32 años con los dos goles de Maradona en una de las semifinales y en el Mundial pasado con el gol de Higuaín que decretó el triunfo argentino. En diciembre de 2015 llegó al primer lugar del ranking de la FIFA, un escalafón siempre extraño que llevó al máximo puesto a una selección que nunca ganó un Mundial. Lideraron su grupo clasificatorio para Rusia 2018 tras superar a Bosnia, Grecia, Chipre, Estonia y Gibraltar. Fueron los primeros clasificados después del país organizador. Su técnico es el español Roberto Martínez que dirige a una generación importante de jugadores. Su máxima figura es el media punta del Chelsea, Eden Hazard, la experiencia de su compañero de equipo, el arquero Courtois. En defensa se destacan Company del Manchester City y Vermeulen del Barcelona y los laterales del Tottenham, Alderweireld y Bertonghen. Por afuera, Mounier del PSG. Por adentro, Fellaini del Manchester United, De Bruyne del Manchester City y una duda por la lesión en el tobillo que sufrió Lukaku, el delantero del United que encendió las alarmas para los belgas. Una selección que debutará frente a Panamá el lunes 18 de junio, luego jugará con Túnez el sábado 23 y con Inglaterra el jueves 28. ECO Mundial te presentó a Bélgica, cabeza de serie del Grupo G de la Copa del Mundo.